Y lo vamos a enlazar, porque le vamos a dar un abrazo. Maritrini dijo que cuando terminara su carrera artística, se dedicaría a su poética. Escribió poemas, claro que sí. Algunos no los conoceremos, pero otros sí. Los publicó en el disco Espejismos. Y hoy os voy a presentar, otra vez Monzón, va a ser el corazón de una primicia. Uno de los poemas inéditos, también. Ella dijo que no pondría música, el destino pienso que fuera yo. Y hoy estrenamos. No es la palabra la que más duele. Un beso al cielo, Maritrini. Homenaje a tu esencia. No es la palabra la que más duele, sino la deformación total de los sentimientos elementales en una distorsión atómicamente discordante. No son los silencios los que más me preocupan, sino este continuo vagar mío, esta soledad mía. Esta soledad mía, infinitamente superior al infinito. No me preocupan las estaciones de mi planeta, ni su sol, ni sus mares, pero sí me confunden las horribles mutaciones mutiladas que provocan algunos hombres, por ejemplo, la guerra, la guerra. No eres tú quien atrae mis pobres sentimientos rudimentarios, mis deseos, mis soledades, sino el aura de lo que has sido y serás ocupando el espacio en mi cuerpo inexistente. Cuando era solo un corazón latiendo destinadamente, con fuerza y con ritmo, destino llegar a ti amando. Gracias. Gracias siempre por esta oportunidad y por esto mucho más y por esto que me lo siga. Gracias al ayuntamiento, a todo el equipo que lo hace imposible y enhorabuena, como ha dicho Olga, al grupo de poetas que se va extendiendo. Ah, y tengo más, tengo más. Vamos a llegar a la antología de la ronda poética. Casi tengo 10 ya. Música 2. Un día lo presentaremos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.